Y bueno, ¿cómo están gente de YouTube? Solo voy a hacer un corto mensaje después de ver que están reventando los cohetillos estoy en otro lugar, si es cierto y esto lo voy a mencionar en otro video informativo que ya estoy editándolo y bueno, lo pude hacer directo esta vez en esta fecha muy especial para... ¿cómo se puede decir? la noche buena bueno, esto no lo voy a editar así que daré mi mensaje rápido así que nada más que decirle a todos Feliz Navidad próspero año esperemos que no tarden en sacar algunos proyectos de mí en este año y eso voy a terminar uno y bueno, ahí los dejo a ustedes bueno, Feliz Navidad chicos pasanla bien con su familia un abrazo siempre está bien y gracias por estar conmigo aunque ahorita mismo somos 369 escritores y estoy sorprendidamente y algo deudor con ustedes porque no les traigo nada más que videos cortos de Geometry Dash pero bueno, Feliz Navidad y gracias por estar conmigo aunque se me llenen cositas feliz Navidad tan patando acá feliz Navidad Gracias por ver el video.